Que es lo que me pasa, me siento perdido Es que yo te extraño, más de lo debido Me encuentro de todo, lo que hemos vivido Por eso búscame, te quiero amor mío Búscame, es que no puedo estar solo y vivir sin ti Que te recuerdo por las noches sin poder dormir Que tus caricias me hacen falta para ser feliz Búscame, si vos sabes ese lugar a donde suelo ir Es tan hermoso para mí si allí te conocí Te quiero tanto y te extraño, que tengo miedo de un rechazo Por eso amor yo te lo ruego Búscame 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 Búscame, es que no puedo estar solo y vivir sin ti Búscame, que te recuerdo por las noches sin poder dormir Búscame, que tus caricias me hacen falta para ser feliz Búscame Búscame, si vos sabes ese lugar a donde suelo ir Es tan hermoso para ser feliz Es tan hermoso para mí si allí te conocí Búscame 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 Búscame